El Paso de la Portuga Camina pa' delante, camina pa' atrás El Paso de la Portuga Les voy a enseñar Camina muy despacio en tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De allá para acá El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El Paso de la Portuga Les voy a enseñar Camina muy despacio en tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza Saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De allá para acá Correle Tortuga del Mar Ay, pícale Te van a agarrar Correle Tortuga del Mar Ay, pícale Te van a agarrar Correle Tortuga del Mar